Hola amigos agricultores de Colombia y el mundo, estamos en la fase 1 del proyecto de maracuyá, un nuevo proyecto de maracuyá de nuestro amigo Miguel Caicedo, entonces estamos hoy Miguel en adecuación de terreno, estamos iniciando el proceso de pasiflora maracuyá parchita aquí en la vereda Santa Elena, donde pues estamos en buenas expectativas, la idea es llevar algo muy organizado y pues ingeniero, me alegro iniciar un proceso con usted de la mano. Queridos amigos, entonces pónganle cuidado, vengan para acá. La fase de adecuación del terreno, estamos haciendo los drenajes, las sanas, porque estamos en un terreno que tiene las siguientes características, un terreno plano de 2 hectáreas, estábamos en una topografía que está bordeada por bosque y un suelo que tiene características de franco arenoso como en el sur. Entonces para iniciar los proyectos de maracuyá Miguel, es importante la calidad del suelo. Entonces si ustedes miran acá Miguel, el principal factor de que nos vaya muy bien en el proyecto es tener el suelo franco arenoso. Un suelo franco arenoso se caracteriza porque tiene la capacidad de retener agua pero la partícula principal es la arena, donde va a filtrar el agua, o sea que no se deposite. La maracuyá, al igual que el aguacate y muchos frutales, Miguel sufre por asfixia radicular. Entonces es importante un lote como estos, que llueva y se drene fácilmente. Una de las características importantes para determinar cómo vamos a adecuar el suelo es mirar la pluviosidad que hay en la zona. Para el caso, aquí en la zona nosotros tenemos temporadas marcadas de lluvia y si usted, amigo agricultor, no quiere sufrir por el fenómeno del niño o la niña entonces hay que entender muy bien qué periodos de lluvia hay. Aquí son muy marcados a partir de abril, mayo, junio y parte de julio, lluvia fuerte. En abril inician las lluvias fuertes y es importante en ese mes determinar dónde es que se deposita el agua, dónde es que se estanca el agua en el lote porque de ahí parte, esta estructura es de un suelo óptimo para frutales, para maracuyá es excelente. Pero a escasos 6 metros encontramos que ya hay una estructura arcillosa. En esa estructura arcillosa la planta puede sufrir de hongos de la raíz. Para ello lo que vamos a planear con Miguel es en las partes bajas del lote donde las estructuras arcillosas vamos a meter los injertos y con ello evitar a futuro problemas fungosos de raíz como la fusarium, pitoptera, pitium y otro tipo de complejos de hongos. Entonces lo que Miguel está haciendo en estos momentos es la adecuación del terreno que se hizo no como sale el sol, el sol sale en diagonal a como está adecuado el terreno sino de acuerdo a como sopla el viento. El viento tiene esta dirección. Entonces como tiene esta dirección van a establecerse en los surcos. Si nosotros establecemos la maracuyá en contra del viento lo que va a pasar es que cuando ella esté cargada el viento mismo se va a encargar de doblarla y de dañar la estructura. Ahí van a haber pérdidas. Entonces en la fase 1 del proyecto estamos mirando acá la estructura del terreno. Entonces para acaso Miguel, ¿cómo sientes acá por ejemplo este terrón? Este terrón se siente arenoso, húmedo y también como lo indica no tiene mal olor. Las partes donde hay malos olores es característico de terrenos muy arcillosos y si usted tiene un terreno así amigo agricultor es necesario hacer sandhams muy profundas. Aquí hicimos una sandhams no tan profunda para que haya escurridero y el planchón lo hicimos de 6 metros. No se hizo un planchón de 4 metros ni de 3 metros con qué fin para que en la época de verano no deshidratemos tanto la tierra. La fase de adecuación del terreno. Hicimos 3 pasones de rastra y hoy hicimos lo que se llama el drenaje. Ustedes tienen un terreno de estas características. Recuerden que este tipo de manchas ferrosas nos indican hierro. Todos los terrenos de acá del Ariari son característicos de hierro y aluminio. Por eso aunque el suelo es de muy buena calidad siempre es necesario empezar a hacer las enmiendas. El suelo tiene una estructura porosa, tiene la capacidad arcillosa de retener humedad, agua y después lo que va a seguir ahora Miguel es ya desde la adecuación vamos a empezar a hacer la aplicación de enmiendas para corregir la concentración de aluminio y poder hacer que esos nutrientes que están ahí sean disponibles para la planta. Entonces seguimos conectados con Passion Fruit, agricultura tropical sostenible.